¿Es el caso contra Trump una distracción costosa para Nueva York? En una reciente entrevista, la famosa jueza de televisión Judy Shandlin, mejor conocida como jueza Judy, se pronunció sobre el caso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra el expresidente Donald Trump, calificándolo de una tontería. ¿Estamos viendo un uso indebido del sistema judicial para fines personales y políticos? La jueza Judy, en conversación con el presentador de CNN Chris Wallace, expresó su indignación como contribuyente, señalando que Bragg está utilizando el sistema judicial para su propio engrandecimiento personal. ¿Y eso es lo que crees que hizo el fiscal del distrito en Manhattan? Preguntó Wallace. Shandlin respondió firmemente. Eso es lo que pienso. Quiero decir, si miras, tuviste que convertirte en un pretzel para descubrir cuál fue el crimen. El mes pasado, un jurado condenó a Trump por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales durante su campaña de 2016. La acusación giraba en torno a un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels para silenciarla sobre un presunto romance con Trump en 2006. Shandlin cuestiona la importancia y relevancia de este caso en el contexto actual, sugiriendo que los recursos podrían haberse utilizado de manera más efectiva. Sería más feliz, como propietaria de una propiedad en Manhattan, si el fiscal de distrito del condado de Nueva York se ocupara de los delincuentes que hacen imposible a los ciudadanos caminar por las calles y utilizar el metro, y utilizara sus esfuerzos para mantener a esa gente fuera de la calle, en lugar de gastar 5 o 10 millones de dólares del dinero de los contribuyentes en juzgar a Donald Trump por estas tonterías, declaró Shandlin a Wallace. La jueza Judy, con su experiencia y conocimiento del sistema judicial, resalta una preocupación válida sobre las prioridades en la aplicación de la justicia. Mientras los problemas de seguridad en Nueva York siguen siendo una preocupación, el gasto de recursos significativos en un caso que muchos consideran trivial genera controversia. Shandlin, una independiente políticamente, también ofreció su perspectiva sobre Trump. Creo que era un buen hombre de negocios, un hombre de bienes raíces, y ciertamente estuvo fantástico en The Apprentice. Sin embargo, fue más crítica sobre su mandato presidencial, afirmando que, no creo que Donald alguna vez debería haber sido presidente. La declaración de la jueza Judy resalta una discusión crucial sobre las prioridades de la justicia en Nueva York. ¿Es este caso un uso adecuado de los recursos del Estado, o estamos presenciando una distracción costosa que desvía la atención de problemas más urgentes que afectan la vida diaria de los ciudadanos? Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres estar al tanto de más novedades, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo.